¿Te parece que el tráfico en tu ciudad es terrible? Qué insufrible es estar una hora estancado en el tráfico solo para llegar al trabajo, ¿verdad? Pues ¿qué te parece estar atascado en un embotellamiento durante días? Seguramente estoy exagerando, ¿verdad? Pues no, la miniatura del vídeo no es mentira. Acompáñame a ver la triste historia en la que una serie de factores se alinearon para que en China se formaran 100 kilómetros de tráfico durante 12 días. Para empezar necesitamos un poco de contexto. Como todos sabemos, en las últimas décadas China ha experimentado un boom económico que tal como la libertad de expresión, pocas naciones han podido realmente conocer. Para que un país pueda desarrollarse hay una cosa de la que necesitas más sin importar quién seas. Energía. En China en especial, todas esas fábricas llenas de personas haciendo tareas repetitivas necesitan mucha para poder operar. Así que necesitas una fuente de energía. ¿Y cuál crees que es la más popular para los chinos? El carbón. En este gráfico podemos ver cómo en 20 años el consumo de energía en China se cuadruplicó. En el 2010, el año en el que ocurrió el atasco del que vamos a hablar, era y a día de hoy sigue siendo la principal fuente de energía del país. Así que es necesario transportar todo ese carbón desde donde es extraído a donde es quemado. La mayor parte de la producción de carbón en China está concentrada en la región de la Mongolia interior. No confundir con Mongolia, el país. Para transportar el carbón, miles de camiones de carga tenían que circular a diario por la protagonista de hoy, la autopista G110, que une Beijing con... con... ¡Eso! El punto es que tantos camiones llenos de toneladas de carga circulando a diario deterioran la carretera. Así que el 14 de agosto cerraron una sección para hacer reparaciones. Y ahí fue donde empezó todo. Con parte de los carriles cerrados, se empezó a formar un embotellamiento que lento pero seguro creció sin parar. En su peor momento, llegó a extenderse 100 kilómetros y los conductores avanzaban apenas un kilómetro por día. Algunos declararon a los medios que tardaron cinco días en completar el trayecto. Como no había motivo para estar tras el volante porque... ¿Qué sentido tenía? Los camioneros apagaron sus vehículos e hicieron comunidad. Jugaban a las cartas, dormían debajo de su camión, se bañaban en la carretera... Lo que sea con tal de no morir del aburrimiento. Y probablemente te preguntes... ¿Cómo hicieron para comer? Pues la misma pregunta se hicieron los habitantes de los pueblos cercanos. Que no queriendo desaprovechar la oportunidad que tenían al frente, se paseaban por la autopista vendiendo comida y bebida a los camioneros. No sin antes inflar los precios a proporciones nachovidalianas. Para el disgusto de los pobres conductores, una botella de agua que normalmente cuesta un yuan se estaba vendiendo por 15. Un camionero criticó que le saldría más barato comer en un restaurante que comprarle su almuerzo a los oportunistas. El pronóstico no era nada bueno. Las autoridades estimaban que el embotellamiento iba a durar un mes y que no se despejaría hasta que acabaran las obras a mediados de septiembre. Pero por suerte, no fue necesario esperar tanto. Las medidas extraordinarias tomadas para solucionar esta situación desesperada, es decir, habilitar más vías para que los camiones pudieran entrar a la capital, lograron aligerar la carga. Y 12 larguísimos días después de haber empezado, de la noche a la mañana, desapareció. Y ahora es tu turno. ¿Qué hubieras hecho si hubieras estado atrapado ahí? ¿Ya no te vas a quejar tanto del tráfico? Deja tus opiniones en los comentarios y si quieres aprender la historia de cómo la naval de Estados Unidos casi usa un éxito de Village People para una campaña de reclutamiento, haz clic en el link en la descripción para aprender más sobre el tema. Muchas gracias por ver Proyecto Plutón. Proyecto Plutón. Proyecto Plutón. Proyecto Plutón. Proyecto Plutón. Proyecto Plutón.